Música 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 Bien chicas como estan? Espero que se encuentren super bien El día de hoy les tengo un video de maquillaje Traté de hacerlo un poquito diferente, traté de hacerlo Hablado, pero como se van a poder dar cuenta Como que no hablo tanto que digamos Creo, a lo mejor ya que edite Me voy a dar cuenta que si, hablo mucho Pero en este video voy a estar utilizando Muchos productos nuevos que me han llegado Les voy a estar dando como que un poquito de mi opinión Así es que no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales Y vamos a comenzar Que onda chicas como están? El día de hoy vamos a hacer un tutorial hablado Hace mil años que no hago uno de estos Pero el día de hoy quiero estar utilizando Muchos productos que me han llegado nuevos Pero quiero empezar con el labial porque siento que me veo Super pálida, tengo un poquito de color del que Tenía en la mañana, así es que ahorita Me quiero poner un rosita Estos son los nuevos labiales de L'Oreal, son de una colección Especial y cada uno Tiene nombre como que de artista Uno se llama J-Lo Estos labiales me han encantado muchísimo Digo, no son de super alta duración Ni nada, pero son super cremositos Y se ven super bien, me gusta la calidad Me gusta todo Y estos dos son los que más he estado utilizando Este se llama JotSense Y este se llama Blakes Algo que compré hace poco Fueron estas esponjitas Miniatura de Morphe Y me gustaron, me gusta mucho usarlas Para agregar el corrector Entonces bueno, lo primero que hago Cuando me maquillo es aplicarme Este spray de la marca Jeter Cosmetics Este en particular huele a rosas Y a mi me encanta el olor a rosas Y básicamente si siento que me ayuda Que mi maquillaje dura más tiempo Y me encanta, lo recomiendo Yo soy amante De los olores a rosas De verdad Hay un lip balm que ahorita no encuentro Me llegó de sample, de ejemplar De Sephora Lo quiero Pero cuesta como 28 dólares Se me hace muy caro Pero es solamente un bálsamo de labios Huele a rosas Y humecta demasiado bien Tienes que ponerme el spray Me había puesto esta cremita De It Cosmetics Es como un serum Este me acaba de llegar Lo ve y me gustó muchísimo Chicas Se siente Muchas serums Que son así como en aceite Siento que mi piel las absorbe Y después siento mi piel un poquito seca Y este no es serum De aceitito Es como más como cremoso Entonces mi piel se sintió humectada Toda la noche Y hoy en la mañana que me lo puse también Mi piel se sintió súper humectada Después de ponérmelo Entonces ellos recomiendan utilizarlo Antes de tu hidratante O en vez de tu hidratante It Cosmetics lo puedes encontrar en Ulta Pero próximamente los van a lanzar en Sephora Y este producto No sé si también lo vayan a vender en Ulta Pero es parte de la colección especial para Sephora Les he hablado mucho de It Cosmetics Y la verdad que me encanta esta marca Tiene muchísimas cosas que me gustan Casi el 99.5% de las cosas que he probado me han gustado Pero siguiendo con el tutorial Ahora me voy a aplicar la base de Infallible de L'Oreal Últimamente Yo llevo mucho tiempo con esta base Pero no sé por qué últimamente le agarré otra vez el amor Creo que porque no me quiero acabar mi base de Sailor Double Wear Que saben que me encanta Así que la empecé a usar otra vez Me gustó muchísimo Se me acabó Y la volví a comprar Esta base de L'Oreal me encanta Y la súper recomiendo para personas que tienen la piel grasa especialmente El color que yo utilizo es el 104 Golden Beige Chequen el empaque de este producto Está súper bonito Entonces ya pusimos la base Ahora voy a seguir con el corrector Chequen el poquito Y voy a utilizar el corrector de Bye Bye And Rise También de It Cosmetics Y me gusta este corrector porque es muy cremosito Pero si lo debes de sellar muy bien No sé dónde está mi espejo como grandecito Así que bueno Voy a difuminarlo primero con mi dedo Ahora que cubre súper bien Después mojo esta esponjita con mi spray fijador Y con la esponjita ya mojada Regreso y voy Ahora sí que acomodando mejor el color Y difuminándolo más con mi base It Cosmetics acaba de sacar otra versión de este corrector Pero este contiene como iluminación Así es que vamos a aplicarlo más abajito Donde pondríamos ahora sí que el triangulito Y este sí lo voy a difuminar con la esponjita directamente Y sí da muy bonita iluminación Chicas disculpen que andan jugando con la luz Pero de nuevo como es de noche Como que me cuesta más trabajo la iluminación Traté de acomodarlo Creo que así se puede ver un poquito mejor Como pueden ver aquí sí se ve como más iluminado Y con un poquito más como de reflejos En esta área donde agregué El corrector con iluminación Así se alcanza a ver como más brillosito y así Ahora voy a sellar mi maquillaje con este polvo de Purr Estos también son nuevos Me los mandaron Yo nunca he probado nada de Purr Para la cara Entonces se ven así Ayer lo probé Y me gustó mucho Pero creo que me quedó un poquitito muy blanco Y chicas déjenles cuento Que acabo de comprar esta brocha en Sephora Estaba en Clearance En ¿Cómo se dice? Clearance Cuando está ya en remate Se podría decir Y funciona súper bien Es la número 61 Me encanta porque aplica muy bien el polvo Y aparte Las brochas de Sephora me han durado muchísimo El mango siempre está súper súper duro Yo recomiendo las brochas de Sephora mil veces Si todavía la pueden conseguir Y están interesadas en una brocha así Para aplicar el polvo en toda la cara Esta se la recomiendo yo Entonces bueno Lo voy a agregar como a pequeños golpecitos No he utilizado estos polvos solos Así es que no sabría decirles Qué tal funcionan solos Pero para sellar el maquillaje Sí me gustaron No estoy 100% segura De lo que quiero hacer para este look Pero creo Creo Que tal vez vamos a utilizar glitter Así es que voy a utilizar Este polvo translúcido De Make Up For Ever Y lo voy a aplicar con esta esponjita Esta esponjita viene con Los productos de Pure Cosmetics Del que viene con Que es como un palito Y es para iluminar Y contornear Y me encanta La verdad lo utilizo muchísimo No es igual a una Beauty Blender No se compara a una Beauty Blender Me encanta que esto de aquí es plano Entonces cuando aplico el polvo aquí Queda perfecto Compré este polvo de Make Up For Ever Porque estaba buscando un polvo Para sellar todo el maquillaje Y este tiene un poquitito de color Que fue lo que me gustó Ya se me acabó mi polvo Translúcido de Laura Mercier El que tiene color Que es para la cara Todavía tengo el que es para aquí abajo Pero este lo probé aquí abajito Me encantó La primera vez que lo usé Para nada más sellar el maquillaje Con una brocha Como que no se me hizo nada Del otro mundo Y dije Creo que lo voy a regresar Y probar otro Pero cuando lo puse con esta Me rellenó los poros súper bien Así es que Me encantó Y no se va a ir a ningún lado Se me hace muy 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 finito Ok Y lo voy a aplicar abajo de los ojos A golpecitos La verdad que yo siento Como si me rellenara Súper bien Todos los poros Pero Pero sin hacer que se vea Como muy cargado O que se vea Agrietado Hay unos polvos translucidos Especialmente unos de los blancos Que si te los pones aquí abajito Te hacen ver estar un poquito agrietada Entonces este no hace eso De Ulsa Beauty me mandaron Estos dos productos de Benefit Para las cejas Sé que estos productos Han estado En todos lados En línea Así es que estoy Muy contenta De tener la oportunidad De probarlos Así es que Vamos a probarlos Según esto Este producto Contiene Queratina Y proteína de soya Que ayuda A que tus cejas Se vean Más gruesas Y más sanas Y más rellenas También ellos recomiendan Que lo utilices de noche Toda la noche Para que acondicione Y ahora sí Que trabaje Mientras duermes No había leído eso Y pues obviamente También lo puedes usar Como prebase Abajo del polvo de cejas Vamos a ver Promete mucho Ya veremos Ok Se ve así Y le tienes que dar Vuelta aquí Como esto dice Que nada más Debes de darle Una vuelta Por ceja Pero como es La primera vez Que lo uso Pues tienes que Estar Que sale El producto Ok Entonces Sale Chequen Ay perdón Perdón Chicas Despegué Sale así Como gel Así es que Vamos a probar Quiero usar este Algunos de ustedes Algunos de ustedes Me preguntaron En mi video pasado De las cejas Que si Ya no te las tenías Que pintar Y encima Me las puedo dejar así Y ya no necesito Pintarlas Pero yo si le pedí Que me las hiciera Más naturales Porque cuando no tengo Maquillaje No me quiero ver Como No quiero que se vea raro ¿Saben? Entonces Si quieres que te las hagan Más como Definidas Ultra definidas O más oscuras Para que se vean Más así potentes Puedes escoger Que te hagan eso Cuando te hagas La micropigmentación Yo las quería Justamente como están Naturales Así es que De nuevo Yo Me gusta retocarlas En la mañana Pero francamente Termino con mis cejas En un 2x3 Antes duraba Horas Ok Bueno no horas Pero si duraba Como unos 10 minutos Trabajando en las cejas Y habían días Que tenía Un día malo De cejas Y que solamente No me salían Derechitas O como las quería Y como les digo Siempre tenía el problema De que una estaba Un poquito más abajo Era todo un shock Así es que Yo ahorita estoy Hiper Hiper feliz De haberme hecho La micropigmentación Si aún no ven Este video Del procedimiento De la micropigmentación Y con toda la información Les dejo el link abajo Se siente como Se sienten peinaditos Los pelitos Como más No tieso No se siente incómodo No se siente tieso Pero se siente que tienes Producto Como que te acabas A poner producto Entonces Lo que sí noté Es que te ayuda Como a peinarla Así que se quede Como los pelitos Bien peinaditos Y bueno Ahora voy a utilizar Este que se llama Highbrow Pencil Y es un lápiz Para rellenar De hecho De hecho no es para pintar Las cejas Tenía ganas de probar El que te Tenía ganas de probar El que es para las cejas Este es el lápiz Que se pone abajo De las cejas Para darle color E iluminación Así es que primero Voy a recurrir A mi polvo De Too Faced La verdad que a mi Me encanta este kit De hecho también Los stencils O los Los marquitos de ceja Que vienen aquí Para ayudarte a hacerla También me ayudaron mucho Y la verdad que me ha durado Bastante Como ven Este ya casi Ya casi le decimos Bye Pero este todavía Le queda bastantito Y sí Recomiendo mucho este kit Ya mirando mis cejas De cerca Ya con la prebase Me gusta como se ven Así como bien Bien este Bien peinaditas A veces con el rímel Este como transparente Que es para las cejas Como que no me lo deja así Ustedes cuéntenme Cuáles son sus productos Favoritos de cejas Porque Aunque tengo ahorita ya Pues las cejas Con micropigmentación Y todo eso No quiere decir Que no me la rellene Ni nada Y siempre Los productos de cejas Siempre han estado Como que en mi lista De encontrar Los mejores del mundo Ahorita De verdad Estaba tan cansada Chicas Estuve una semana Muy pesada En el trabajo Y muy estresada Y todo eso Y hoy Solamente quería dormir Pero de repente Mañana iba a grabar Y después como que me entró Como las ganas De nada más descansar De no pensar en nada Ni nada Pero después me dije No Ya me había peinado Ya estaba lista Como para empezar a grabar Y dije Hay que aprovechar El tiempo Como dicen muchos Para descansar Ya cuando mueres Así es que Me dije Ale Ponte a grabar Y tener las ganas De grabarles este video Como he hablado No soy mucho de platicar Yo cuando me estoy maquillando O me maquillo O hablo Entonces por eso Por eso ahorita No me estoy maquillando Porque es O me maquillo O hablo Como que cuando me estoy maquillando Estoy súper concentrada Y Yo sé que dicen Que las mujeres Somos multitaskers Y podemos hacer mil cosas A la vez Pero por ejemplo Especialmente en las cejas Si hubiera grabado este video Antes de hacerme La micropigmentación Ahorita estuviera Hiper concentrada No pudiera ni Ni decir nada Solamente agarro Mi brocha de corrector Y utilizo este corrector De MAC Que es uno de mis favoritos Y es el Studio Finish Es como que limpio La parte de abajo Y la parte de arriba Y luego con la esponjita Esta Nada más regreso Como a Meter el color Para que se difumine Con la base Estoy usando Esta prebase Por mucho tiempo Y la súper recomiendo Chicas Súper buena Y súper económica Ok Entonces Lo vamos a agregar En todo el párpado Para listarnos Para agregar Otros colores Ahora no tengo Ni idea Que me voy a hacer Pero ahorita Vemos Y pues ya que lo abrimos Vamos a utilizar El High Brow De Benefit Este lo vamos a agregar De una vez A la área de abajo De la ceja Entonces En todo el marco Y después Lo voy a difuminar Un poquito Con mi dedo Antes de empezar A agregar Los otros colores Tenía otro Lápizito De Benefit Hace mucho tiempo Y no era tan cremoso Así es que Me gusta que este Se sienta mucho más Cremosito Y de hecho Lo puedo hasta difuminar Con mi dedo Súper bien Ahora Quiero utilizar Esta paleta Ya la he utilizado En como dos o tres ocasiones Ah Ya está sucia De maquillaje Bueno Es la paleta Miss Fabulous De Ulta Esta es una paleta De nuevo De la marca De Ulta De la tienda Y es en colaboración Con una youtuber Que se llama Miss Jen Fabulous La verdad La verdad No la conocía Hasta que miré Esta paleta Pero cuando vi La paleta Me llamó Mucho la atención Porque estos colores Son totalmente Los que yo utilizo Si te gustan Los colores cálidos Seguramente te va a gustar Y llamar la atención Esta paleta A mi se me hizo Que pigmenta muy bien Tiene colores De anaranjaditos Y todo eso Y este color Que se llama Virgo Es súper brillosito Perfecto Perfecto Para el área Del lagrimal Y para abajo De la ceja Pinta muy bien De hecho En varias ocasiones Que no use la paleta Use solamente este color Y pues si Vamos a ver De hecho Vamos a empezar Con este color Ahora vamos a empezar De arriba Voy a utilizar Esta brocha Real Techniques Ustedes cuéntenme Si han probado Maquillaje De Ulta Yo francamente Antes de eso No había probado Ni un solo producto De la marca Ulta Ok vamos a usar este Y de nuevo Brilla Bequísimo Supongo que lo podemos Usar hasta El iluminador También Bueno Por ahora Nada más Lo voy a poner ahí Voy a utilizar El color Fab Que es como Cafecito Para Para que sea Mi color De transición Si noto Que tiene un poquito Más de fallout Al principio Como que no lo note Tanto Pero ahorita Ya lo note Y pues este color Es un color muy tenue Es para la transición Voy a utilizar Voy a utilizar El color Franky Que es este Que es como Un color Como peach Entre rosa Y anaranja Y la verdad Esta paleta Tiene muy buenas Reseñas En línea Y yo Las veces Que la he usado Me ha gustado Mucho Y es muy económica De hecho Sin querer Queriendo Cambié A Arizona Porque Agarré el color Equivocado En mi brocha Así que bueno Supongo Que vamos a agregar Arizona Aquí Y esto lo voy a traer Hacia adentro Hacia arriba Un poquito Ahora con una brocha De más precisión Voy a agarrar El anaranjado Intenso Se llama Guru Y esto Lo voy a agregar Solamente Aquí en esta parte De afuera Y como ven Hay mucho fallout Pueden ver Hay mucho fallout En estas sombras Anaranjadas Pero a mi La verdad No me afecta Porque para eso Está el polvo Translúcido Que por lo general Siempre utilizo Para hacer baking Así es que Para mi No hay bronca Este anaranjado De hecho Pigmenta Muy bonito Como que Ya me medio Pasé acá arriba Entonces voy a regresar Con esta brocha La que usé primero Con el color Cafecito Como claro Y nada más Voy a Voy a difuminar Esos colores Ok Voy a usar Uno claro Voy a usar Fonks Y este es Brillosito Y de nuevo Estoy utilizando La brocha Que venía con este Ahora Ahora solamente Brevemente Voy a utilizar Otra brocha A ver si Si lo aplica Mejor Y si Entonces estoy Utilizando esta brocha De Elf Y siento Definitivamente Que aplica Mejor Y se ve más Pigmentado El color En el párpado Yo la verdad Casi nunca Utilizo Las brochas Que vienen Con las paletas Porque por Por lo general Y el 99.9 De las veces No 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 funcionan Muy bien Así es que bueno Ya agregando Este color Voy a difuminar Y más En esta parte De aquí De aquí Solamente tienen Que poner la brocha Y decir que no 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 es cierto Pero más o menos Si ven Muevo un poquito La cabeza Y la brocha Para que esos colores Se difuminen ahí Si ocupas Agregar un poquito Más Pues puedes agregar Voy a quitar Un poquito El exceso Porque es mucho Ahora voy a utilizar Otra vez la brocha Que utilizamos Con el color claro Pero no voy a agregar Nada de color Solamente voy a regresar Por arriba Y difuminar Voy a agarrar Más con la Con la puntita Y Lo voy a agregar En el área Del lagrimal Ahora me voy a delinear Lo que es la parte De adentro De los ojos Y ahora voy a utilizar Este delineador De Milani Que es nuevo Y se llama Stay Put Matte Es un delineador Mate Que supuestamente Dura 17 horas Ustedes saben Que a mi me encanta Milani Y muchos de sus Delineadores Me gustan Así es que Vamos a ver Que tal funciona Este Vamos a ver Está aquí donde También me quedo callada Me terminé haciendo La línea más gruesa De lo que quería Mis primeras impresiones De este delineador Es que se seca Súper rápido Tienes que trabajar Con él cuando está Mojadito Porque si no Vas a terminar Como yo Con el delineador Un poco más grueso De lo que esperaba Creo que una línea Me quedó manchueca Ok Ocupo mi espejo Voy a esperar A que se seque Para arreglármelo Entonces espero Que se seque Para acomodarme El delineador Voy a utilizar Esta brillantina Y este como Pegamento Que compré Hace mucho Es como un aceitito Y te ayuda A pegar El brillo Pero antes de eso Voy a agregar Este color Como marrón Este es de la paleta De Manny Con Makeup Geek Que también Me están encantando Estos Estas sombras La verdad Son muy buenas Y es un color Como rojizo Un poco intenso Voy a como Difuminarlo Un poco Perfect El espejo De Makeup Geek Está súper grande Todo salió bien Hasta la parte Que me dije Ale Extiéndolo Hacia el delineador Y no quedó Así que voy a agarrar Mi esponjita Más o menos Quitarlo Para tratar De salvarlo Listo Chicas Así quedó Los ojos Y ahora Quiero ponerme Voy a Y ahora quiero Probar esta nueva Paleta Bueno no es tan nueva Pero apenas La voy a utilizar Es de City Colors Y Me encanta Que vienen Tres iluminadores Grandes Y cuatro rubores Voy a utilizar Esta brocha Para agregar El iluminador Creo que este del medio De aquí Así como que le sale Mucho polvo Pero bueno Vamos a ver Creo que es muy Oscuro Para mí Se ve un poquito Oscuro Para mi gusto Voy a poner El color Doradito Ok Parece que me puse Rubor O contorno Estos son Los tres colores Y ninguno Me va Y ahora Me veo chistosa Vamos a ver Ok Ahora voy a utilizar El color Virgo De la paleta De De Ulta Voy a quitar El exceso Porque sé que este Si es muy Como blanco Y brilla Súper bonito A ver si No se ve Muy diferente Acá Voy a agregar Un poquito Aquí Y aquí En la nariz Y me puse De más Porque no quité El exceso Así que De nuevo Si te pones más No hay bronca Nada más regresas Con tu esponjita Quitas un poquito El brillo Y ya Ese color Brilla bonito La verdad Ahora un poquito En el cupido Y listo Ya quedamos Ahora voy a utilizar Este bronceador Para contornear Mi rostro Este es El cosmetics Me gusta que no tiene brillo Funciona muy bien Lo tengo en el color Warm Y creo que le va A muchos tonos De piel Hay unos que se siente Como si fuera Lodo Que se ve En la piel Por la textura Del producto Se ve Se ve raro Y feo Este no Lo voy a Lo voy a Contornear Al redor De mi rostro Ah Habían visto Ok Ahora voy a regresar Nada más Con mi brocha Con el color Que ya tenía ahí puesto Vamos a dar una última oportunidad De esta paleta Voy a utilizar Uno de los rubores Voy a escoger Este Que es como Anaranjadito Coralito Que pigmenta bonito Pigmenta Muy bien De más Este fue Este fue un tutorial Así como que Medio fallido Así que voy a quitar Un poquito Del exceso Aquí Y voilà Terminamos Con este tutorial Pero no Sin antes sellarlo Oh my gosh Me encanta El olor A rosas Getter Cosmetics Tienen fijadores Como con olor A lavanda Tienen uno Como cítrico Y este Y no me acuerdo Que otro más Creo que hay otro más A lo mejor no Pero al menos Tienen esos tres Y este de rosas Me encanta Así quedó el look Chicas Espero que les haya gustado La verdad Esta paleta De Ulta Beauty Me gustó La he usado Varias veces Y me ha gustado mucho Definitivamente Tiene mucho fallout Pero en sí Los colores Pigmentan Relativamente bien La paleta Es muy económica De nuevo Me gusta Que están utilizando Los colores Que últimamente Muchas paletas Están empezando A sacar Que son los colores Anaranjaditos Me hubiera gustado Un rojizo Pero en sí Se me hace Como que tiene Una bonita variedad De tonos Tienen los cafecitos Los anaranjaditos Uno como moradito Los de iluminación En sí A mí Estos son los tonos Que me gustan Si tú estás buscando Una paleta Que tenga estos colores Como anaranjaditos Y no quieres gastar Mucho dinero Esta es para ti La calidad De las sombras Es buena No creo que sea La mejor Del planeta Pero creo que es muy buena Por el precio Entonces funciona muy bien Pigmentan muy bien Este color Me encanta Como ven También lo utilicé Como iluminador Y funciona muy bien No necesariamente Necesitas tener un iluminador Que diga Soy iluminador Puedes utilizar cualquier producto Que te sirva de esta manera A veces nos venden El mismo producto Con otro nombre Así es que pues No tengan miedo De utilizar las sombras Como iluminador Ahorita todavía sigue Muy de moda Lo que son los iluminadores Y si tú tienes ganas De uno así súper potente Y todavía no tienes uno Checa en tu colección De sombras Seguro vas a encontrar Uno que funcione Muy muy bien Pues sí Espero que les haya gustado Este mini tutorial No sé si va a ser mini Y pues sí Espero que les haya gustado Este video Sé que no soy Como la más platicadora Como les digo Yo cuando me maquillo Me concentro Y creo que Creo que no soy Del tipo de personas De ser como Estos videos De platicando Mientras me maquillo Porque yo Necesito concentración Pero bueno Igual con la práctica Entonces Espero que les haya gustado Este video Les mando un súper Abrazo cibernético No olviden seguirme En mis redes sociales Y en Snapchat Muchas veces les enseño Productos nuevos Que me llegan Les doy mi opinión Así es que Estén muy al pendiente De ahí Si les gusta ver Este tipo de snaps Y pues también Les quería decir Que ya merito Somos 50 mil No lo puedo creer Pero creo que este año Sí llegamos a 50 mil Será súper emocionante Y cuando lleguemos A 50 mil Vamos a tener sorteo Así es que ya tengo Algunas cositas apartadas Y sí La verdad Estoy muy emocionada Y les quiero agradecer A cada uno de ustedes Por ser parte De este canal Por estar suscritos Por ver mis videos Por darle like Todo eso Así es que les mando Un súper abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!